Música 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 Otra vez este mapa ¿Ya te pares un radar arriba? Si Pero tengo miedo y es que me... Eeeee Ahí vienen los zombies Que Call of Duty ni que la mamada wey Música Próximo juego para Xbox One y para Playstation 4 Música 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 Se le van a gastar los clicks a mi... A mi Mouth wey Música Música Ya nos están empujando Escamilla Ya nos están empujando Esa es una mala señal Escamilla Saca el arma Música Uy ¿A dónde vas pendejo? Hay que estar juntos Los que se separan mueren Escamilla Los que se separan mueren Yo no me separé por favor Muere No Que andas de Chuck Norris Ven para acá tú Pinche cobarde Luego vas a venir como un perro arrodillándote Corriendo Ayúdame wey Ya que te estoy diciendo Esas pinches Esas pinches Esas pinches Esas animalitas se parecen a los monstruos de Metal Luke De Metal Luke wey Los que están en las alcantarillas Ya nos empezaron a enfocar wey Saca el arma definitivo No Emergen por everywhere No mames Que otro lado están todos aquí acumulados Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Dónde está el Heavy Machinga cuando... Si, ya haré una Vengan, vengan biches No vengas para acá Skabia, no vengas para acá wey Please Please Si se puede por aquí, si se puede por aquí wey Guchi Hay unos que son resistentes eh Hay un jefe No, otra vez Saca el arma definitiva Me están violando wey Una caja ¿Por qué no puedo? A la bestia ¿Son zombies güey o son O son alienígenas Parecen monstruos De Dead Space Pero chafas Maten al jefe De The House of the Dead Cuatro ¿Qué es esa cosa negra? No ¿Qué pasó? Como que me mató Aguanta 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 Y el jefe Oye este Y ese güey Como que ¿Qué hace allá? ¿Qué está haciendo? ¡Ya he visto al jefe! ¡Ya he visto al jefe! ¿Qué está haciendo? Nada más estoy parado ahí Esperando Está esperando que yo salga No se vale eso ¡No se vale eso! No se vale eso ¡Muere jefe! Dejó crías Dejó crías Dejó crías Dejó crías Ayuda Ayuda A la bestia A lo metal es look A lo metal es look No mames No mames Se la haga esta cosa Te salvé cabrón ¿Qué salvan? ¿Qué la p... A la p... 3 jefes ¿Por qué todos a mi? 4 jefes 5 jefes Oye está loco Te juego Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Dejó crías Es que no se va Ay la lombriz Tira todas las ganas que tenga Tira todas las ganas Está peor que tía Todo La estela de muerte Que se sigue Ahí van todos Con permiso Con permiso Ahí vamos Por tu amigo Y el amigo ¿Cómo está? Hay unos que me están esperando Aquí Los amigos Me están esperando Aquí te esperamos Como todos Los cuat... Vienen Resucití Oh no No Más lombrices No se vale eso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Fue la lombriz? A la p... Si ahí viene la estela Wey No Es como un tanque Esa cosa El tanque Ya no puedo No puedo Wey No puedo No, no te digo nada, ni te estela Hola amigos No wey, no mueras Ahí vienen wey ¿Cómo es posible que aguante todo wey? Estás loco wey Esa cosa wey No puedes Estás loco wey No Ya wey Es el tank más chafa que he visto A la pierna va a brotar wey ¿Y quién sobrevive a todo esto? Pregunto yo ¿Ya me cargó la ch... no? No, no puedo wey, no puedo Te nomás comer me da miedo Juego de shit Ahí te llamas wey Ahí te llamas wey Ya lo aguanto wey Yo lo voy a tomar Deten esto Avanz... Uy, que fue eso Tira todo ¿Qué ustedes no ven? No lo sé wey Uf, poder wey ¿Poder? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nosotros? Ah, la bestia Se reproducen wey Se están raggeando wey ¿Cuántos son wey? Se están... Este es el mayor apocalipsis que he visto en mi vida No mames cabros Yo no mames Yo no mames Nooo, ayúdame Nooo ¡No! jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡No! ¡No me arrencó! ¡No, no, no, no no! ¡No! ¡Me dejes sacar, tonto! ¡Me van a recorrocer! ¡Avanza! Ą0000これは parece la purga esta cosa wey ya se me la guía a mi wey nooooo se esta la guiando brutal wey no porque te mataron animal y viene por noo chicos no me checa no puedo no puedo no puedo no puedo dígale a mis amigos que yo lo hago no puedo 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 no puedo